Siguiente punto del orden del día. Segundo, entrega de acuerdo legislativo de condolencias a los familiares del señor Carlos Rubira Infante. Invitamos a participar a los familiares del señor Carlos Rubira Infante al pleno de la Asamblea Nacional. Gracias. A continuación, señora Presidenta, vamos a proyectar un video. Carlos Aurelio Rubira Infante fue un compositor ecuatoriano de música popular con más de 400 obras musicales en su ADE. Compositor de Alpazacalle, Guayaquileño Madera de Guerrero y de la Negre, Ambato Tierra de Flores. El 9 de mayo de 2018, ingresó al Salón de la Fama de la Música Latinoamericana. Carlos Aurelio Rubira Infante, 1921-2018. Asamblea Nacional. A continuación, procedo a leer el texto del acuerdo legislativo. La Presidenta, considerando que el 14 de septiembre de 2018 falleció el destacado cantautor ecuatoriano Carlos Aurelio Rubira Infante, hombre que transmitió su obra y pensamiento con singular entrega y sentido de pertenencia, que su valioso legado está imbuido de gran talento y pasión por el arte musical, que da esencia a expresivos temas del pentagrama nacional en la más auténtica manifestación de talento y visión de unidad para crear emotivas letras que cantan al Ecuador y trascienden en las emblemáticas composiciones. Guayaquileño Madera de Guerrero, Ambato Tierra de Flores, Playita Mía, Esposa, Historia de Amor, Chica Linda, Venga Conozca el Oro, Perdóname Madrecita, Mi Primer Amor, En las Lejanías, entre otros títulos aclamados en cada rincón del entrañable suelo patrio. Que la Asamblea Nacional pondera su importante aporte a la música ecuatoriana por su vivificante registro y sentidas creaciones que han merecido el reconocimiento nacional e internacional y en ejercicio de sus atribuciones de acuerdo, expresar la más sentida condolencia y solidaridad a los familiares, amigos y allegados de Don Carlos Aurelio Rubira Infante y rendir un justo tributo de admiración y vocación a su inspiradora obra musical que enriquece el acervo cultural del Ecuador. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Gracias. 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 A continuación, palabras de agradecimiento de la señora Gilda Rubira Gómez de Canelo. Gracias. Gracias. Señora Vicepresidenta Viviana Bonilla. Señora Vicepresidenta Viviana Bonilla. Señoras y señores miembros del CAL, señoras y señores asambleístas. Gracias. с a nombré de mis hermanos, de mi hermana, de mi familia, quiero expresarles el más El más sincero agradecimiento por este reconocimiento que después de haber partido mi padre es el primero que una institución del Estado lo hace. Agradecerles porque han tenido la sensibilidad el día martes de hacer un minuto de silencio a nombre de él. Realmente pienso que mi padre, desde el cielo, está feliz porque siempre nos dijo que los seres humanos tenemos que vivir felices. Y era su forma de ser, precisamente, la que provocó que muchos rincones de la patria tenga y abrigue a muchos amigos. Creo que era lo que más lo hacía feliz a él. Llegar a una ciudad o a un pueblo y recibir el abrazo, el cariño sincero del hermano, del amigo, del cual supo, por medio de sus canciones, transmitir los sentimientos más íntimos del corazón de cada habitante del Ecuador. Mi padre supo estar con su país en los momentos malos y supo interpretar ese espíritu de los ecuatorianos altivo, como lo hizo en altivo ambateño, cuando después del terremoto le pedía a los ambateños que no abandonen su terruño. Y aquellos que se habían ido, los invitaba a que regresen, para que reconstruyan su ciudad. Yo le decía, papá, usted me dio, usted ve las cosas más allá, mire qué hermosa es Ambato. Y en su canción él decía, Ambato tierra, Ambato será linda, con jardines llenos de rosas. Rosas, y es así, las rosas son las que más están en Ambato. Supo estar en la felicidad del ecuatoriano, en el enamoramiento, con aquella chica linda, con la que muchos, muchos ecuatorianos enamoraron a las que son ahora sus esposas. Supo estar en el corazón de aquel hombre enamorado, que no sabía cómo expresarle a su esposa sus sentimientos, con su canción esposa. Supo estar en la altivez del ecuatoriano, con su canción que se ha convertido en el himno popular de Guayaquil, de mi ciudad natal, de su ciudad natal, guayaquileño, madera de guerrero. Y esto lo llevó a él a recibir muchas condecoraciones de diferentes instituciones, de gobierno, públicas y privadas, a lo largo y ancho del país. En algunas tuve el honor, la dicha de compartir con él, de ministerios, prefecturas, alcaldías, presidencias del país. Estuvo en algún momento sentado donde están ustedes ahora, porque también fue diputado alterno. Y en su momento fue principalizado para defender los más grandes intereses del artista nacional. Creo yo que hasta ahora, revisando libros e historia, no he sentido o no he conocido un ecuatoriano que haya encerrado tantas cosas y de tantas partes. Fue gran mariscal de la ecuatorianidad en la ciudad de Nueva York y recibió las llaves de esa ciudad. Fue declarado honoris causa por la Universidad de Guayaquil, doctor honoris causa. Recibió el premio Eugenio Espejo. De este conglomerado, en otra ocasión también, recibió del Congreso Nacional el premio Vicente Rocafuerte. Algo que quizás mi padre no llegó a realizar fue llegar a Miami a recibir ese premio que unió a todos los ecuatorianos del mundo, que lo promocionó Latin Song Music Hall para estar en el Salón de la Fama. Creo que hablar de mi padre me llevaría muchas horas y solo tengo cinco minutos. Cuando se habla de alguien que se ama, creo que las palabras brotan. Además, quiero transmitirles a ustedes un deseo de mi padre. Hace un mes y medio, él todavía asistía y trabajaba en el Museo de Música Julio Jaramillo en Guayaquil, enseñando. Él fue maestro de muchos artistas famosos que supieron llevar los sentimientos vivos de nuestra patria a nivel del mundo. Y digo a nivel del mundo porque en qué país del mundo es que no hay un ecuatoriano que no llora al escuchar venga conozca el oro. Que no llora al escuchar porque añora su tierra. Ambato, tierra de flores. Que no llora al escuchar porque quiere estar con su madre en su país. Guayaquileño Madera de Guerrero, Santa Elena. Creo que es la única persona que le ha cantado a todas las provincias. Y estaba él muy enojado porque quería él aumentar las dos nuevas provincias como lo son Sáchilas y Santa Elena en su canción lo que encierra mi Ecuador. Y les decía que les iba a compartir el deseo de mi padre que espero y pienso que en sus manos está. Que no dejemos que nuestra música muera. Es parte íntima de los ecuatorianos nuestra música. El pasillo, el pasacalle, el albace, el san juanito. En sus más de 600 canciones él supo interpretar todos esos géneros musicales. Construyamos alguna ley para que nuestra cultura y nuestra música se mantenga como enseñanza en las escuelas y colegios de nuestro país. El deseo de él es ese. Y quiero decirles que Carlos Rubir Infante no ha muerto. vive en cada una de sus canciones y mientras haya un ecuatoriano que escuche y que cante las canciones de mi padre él estará viviendo en ese sentimiento de esa persona que la canta. Desde aquí los abrazo con cariño y mi agradecimiento sincero para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.